¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Familia de Géxicas! ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo les va el día de hoy? Oye, ¿y el intro? Ahí vamos, ahí vamos. Apenas estamos saludando. Estamos calentando motores. ¿Qué hora es ahorita? ¿Por qué nunca empezamos temprano? Las seis cincuenta y dos es tempranísimo. Empezamos súper temprano. No, seis. Es a las seis, ¿no? No. ¿Cuándo has ido a las seis? Pero siempre empezamos siete y media. Menciona una ocasión en la que hayas ido a las seis. Nunca. Nunca en la vida más que el primer programa. No, tampoco. Una disculpita para toda la gente que espera este contenido a las seis de la tarde. Este H contenido. Aquí todo mundo hace lo que se les da la gana, ¿verdad? Y luego dicen que yo soy una dictadora. Sí, es una dictadora. No, no, no es cierto. Retráctense. Ve. ¿Quién tiene café el día de hoy? Ya no empieces, ya no empieces porque tú, tú eres la que tiró el café hace rato. Bueno, sí es cierto. Oigan, estoy muy feliz porque es nuestro décimo episodio. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Dos dígitos! Cuando eres niño y cumples de nueve a diez, que ya tienes dos dígitos. Ya, te cambia la vida. Es como, verga, ya puedo coger. ¡Ay, sí! Sí, güey, los diez años. Es un todo un hombre. No mames, güey, el violador. Sí, es también el violador. Oigan, buenas noches a todos. Sí, estamos cumpliendo nuestros primeros diez añitos. Por supuesto, bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Miércoles de GacyCamp. Tenemos nuevo horario, nuevo día. Pues bueno, ya vimos los anuncios para rockeros la semana pasada. Por si ayer estuvieron esperándonos, ya hoy toca. Yo soy arroba Nelly Ron, así me encuentran en todas mis plataformas digitales. Instagram, Twitter, Facebook, la que quieran. Hola, Nelly Ron. Doble L, doble O. De este lado. Yo soy Daniel Pataki y me encuentran como... Dani, W, N, I, Latina, W, Latina. Dani, W, N, I, Latina, W, Latina. Que nadie me va a seguir. Es que se me dio. Estuvo peor coordinado que las de... Y la culpa me la había en el Zócalo, güey. Nos van a acabar, nos van a acabar con ese comentario. Oigan, y síganme también en mi canal de YouTube como soy un Serena Vlogs. También sigan a Sabri. ¿A ti cómo te encuentran, bebé Sabri? Oigan, me encuentran como hola Sabrix con doble X al final. Oigan, para toda la gente que llegó cuando estábamos cantando, pues una disculpita, ¿verdad? Hay que empezar esto en lo que se va conectando la gente y hacer un poquito de tiempo. Por otro lado, también tenemos un tema interesante el día de hoy, pero antes de entrar a eso, ¿cómo están, muchachos? ¿Vienen, pues, bien activos el día de hoy? Yo sí vengo activa. Daniel viene muerta en vida. Muerta, estoy muerta. Gente, estoy en finales, apacientes. Échenle sus buenas vibras y lleguenle que levante el evento porque... Échenle buenas vibras porque estoy pasando por un momento muy crítico que no puedo comentar en este momento. La verdad es que sí está un poco crítico, o sea, sí está un poco raro el momento por el que está pasado Dan, pero como no queremos tirar el evento, no les vamos a decir nada todavía hasta que... Hasta que se lo confirmen. Hasta que me confirmen si mi evento... Si te vas a morir o no. Si mi evento está en el piso. Si Gacy canseguirá o no. O sea, era... O sea, cancela para ya disfrutar esos últimos momentos de vida. Puede que empezando el 2020, nada más haya dos integrantes en el sitio. Ay, no, cállate, güey. Y en este planeta Tierra, o sea... No, esperemos que todo este programa siga normalito, normalito. Vas a ver que todo va a estar bien. Y mira, dicen, no, llegó mes. Oliwi. Oliwi. Bueno, no le vamos a decir nada todavía. Pero bueno, el punto es que Dan viene con una noticia todavía un poquito perturbadora. Por eso anda todo sad, por así decirlo. Pero como no le va a contagiar eso a la gente, ahorita vas a olvidar tus penas. Obvio. Y vas a sacarlo todo. Mira, hasta Cubito ya te está pidiendo que te relajes un chingo. Ahora sí, amigos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué? Ay, perdón, nos lo estamos leyendo. Hoy vamos a hablar de los tipos de fiesta y de gente que podemos encontrar en las fiestas. Que ese fue un tema propuesto la semana por alguno de ustedes. Porque lo que ustedes tiran, aquí se hace. Aquí se hace, ustedes mandan. Porque también le mandaron a Sabrina que de penes gordos, que obviamente no vamos a hablar de esto. ¿Te pidieron que habláramos de penes? Sí, gordos. Ah, ok, ok, ok. No sé quién haya sido. No se me ocurre, no se me ocurre quién haya sido. Pero el de fiestas está chido porque tenemos aquí a tres personalidades que si hay algo que han vivido locamente, son las fiestas. Exactamente. De todo tipo. ¿Qué les parece si empezamos desde más chiquititos, güey? O sea, las fiestas que hacíamos pues desde pequeñines. O ya se quieren ir de lleno con todo. No, sí, desde pequeñines. No, desde pequeñines. De pequeñines. ¿Dónde les hacían por lo regular sus fiestas de cumpleaños ustedes de bebecitos? En mi casa. A mi también en mi casa. ¿Toda la vida? Sí, porque teníamos unas casotas. Sí. Sí teníamos unas casotas. Yo era pobre. O sea, recuerdo que somos niñas ricas en los suburbios, en de ahí la casa de Javier es grande. Y este viejo va a decir, ay, perdón, no tengo dinero. Para dar cúbretes. Bueno, nuestros papás, nosotros somos súper pobres. O sea, claramente. Millenials, amigos, millenials. Sí. Bueno, el punto es que nunca les rentaron algún establecimiento para hacer fiestas, ¿no? No. Es que yo sí tenía, o sea, yo sí tenía un patio grande, entonces rentaban, me acuerdo siempre, Tumblr, rentaban el inflable. El inflable atípico. Ay, yo fui a las tías con inflable. Sí, vamos a hablar de mis fiestas porque yo invitaba a Sabrina. Sí. Ah, porque sí es cierto, eran amigos desde chiquititos. Sí. ¿Y si iban a la fiesta uno del otro? Sí. Yo no me acuerdo que había ahí. ¿Tú nunca me invitaste a la tuya, pendeja? ¿Cómo sabes? Sabrina, nunca me invitaste a sus fiestas. ¿Pero cómo sabes? ¿Por qué no me invitabas a tus fiestas? Güey, las mamás eran las que invitaban, no nosotros. Pues porque eras gay y todo el mundo lo sabía. Tal vez. ¿No te invité a las posadas en mi casa? Yo a mucha gente. Es que la verdad no me gustaba como mezclarme, o sea, es con todo lo del moderno. Hasta la fecha. Sí. Ay, no sabías. No, pero güey, yo sí hacía fiestas de huevos, güey. Mi mamá se inspiraba, me rentaba de que el inflable, el pastelote, la comida. Me acuerdo que a Sabrina y a todos los de mi escuela les gustaba ir porque tiraba la casa por la ventana, güey. ¿A poco? ¿Tú o Sabrina? No me acuerdo. O sea, me acuerdo que me la pasaba muy bien porque siempre ha sido como muy cagado y me la pasaba muy bien como con mis amigos y él, pero no me acuerdo, o sea, no me acuerdo así como... O sea, había inflables tumblings. Yo me acuerdo que iba... Magos con conejos. Ay, no me acuerdo de esto. Me acuerdo que iba a una fiesta de una niña de ahí de la escuela. Güey, regalaba hasta Barbies. O sea, de que ibas y te regalaban una Barbie. Obviamente todos iban por eso. Sí, güey. Güey, es que esta chica que te cuento que se llama... Cuando sus papás tenían... Un puesto de quesadillas. Sus papás tenían varios puestos de quesadillas. ¿Uno? Tenían varios. Sí, son varios. Están deliciosos, por cierto. Los de... Los que están por... Ajá. Y hay otros por una universidad, la... La... ¡Al grano, mami! Ajá. Bueno, tenían varios puestos como de tacos que salieron. O sea, ellos eran los dueños de los puestos y tenían las tías trabajando y así. Pero, güey, pues era una mamada. Era un imperio, güey. Sí. Imperio. Era una casota, todo, güey. Imperio. Y a mí mi mamá vio a sus fiestas porque mientras... ¿Sí fuiste? Sí, yo... Güey, había hasta mariachis y eran fiestas de niños de... Pero dice era mi amiga. Era más fiesta para los grandes también. De hecho, yo todavía me llevo con Bernice. Ay, saludos, Bernice. Saludos, Beri. Bueno, y... Se volvió lesbiana, de hecho. ¿A poco? Pero ya es como bisexual, ¿no? No, es rara, güey. Es poeta, ya sabes. Tiene una cuenta en Instagram que sube poemas. Bernice, te amamos ya. Güey, cuando todo el mundo estaba en la fiesta de Bernice con las Barbies que le regalaban, yo me iba a la cocina, güey. A tragar quesadillas. Porque ahí estaba, como todos los materiales que usaban para los tacos, las quesadillas, había un chingo de queso, de carnetas. Y era, güey. Yo me metía a la cocina y tragaba todo, güey. Así tenían botes y botes y botes de cocas de lata, ya sabes, güey. Yo feliz. Y aparte, Bernice me dejaba. Era como, ah, come lo que quieras. O sea, un paraíso. Güey, hashtag obesa desde los ocho años, güey. Ah, sí. Güey, amo a la gente, de verdad, que en sus casas tenía todo. Yo también tenía una amiga que, honestamente, también ibas. Y era como un súper, o sea, había galletas a reventar, papas de todo tipo, refrescos de todo. En mi caso, la neta, es que no, porque vivía con mi abuelita y mi mamá. Y mi abuelita siempre estuvo súper a dieta. Entonces, por lo regular de este lado, pues nunca había como cositas gordas. Yo no tenía que comer a escondidas en la escuela. Claro que la cosita gorda eras tú. Exacto. En la mía, en la mía sí éramos, sí era de obesos. O sea, de que cereales de todos, así, cereales, papas, gallitos, todo. La mía más o menos, o sea, inter. Me mama la gente que en las fiestas sí tira la casa por la ventana y se lucen un chingo con las reuniones y las fiestas de niños. Porque creo que se convierte en una competencia de mamás, güey. Sí, es lo que tengo. O sea, no digo tanto como una fiesta para el niño, sino así, güey. Es lo que le digo a Daniel, de que según yo nunca le invité, la neta es que los niños no invitábamos a los amigos, a las mamás invitaban a quien querían. Y entonces te abrían, güey. Me abrían, güey, las colinas. Gracias, señora mamá de Sabina. Estupida. ¿Eran de los niños malportaditos y demás? O sea, de los insoportables. No insoportables, pero sí éramos un desmadre. Porque yo de verdad sí he ido a fiestas de niños, que de verdad hay unos que sí, ya los quieres ahorcar, güey. O sea, está mal lo que estoy diciendo, pero hay unos que llegan los papás, y una vez que están con más personas, como que se desentienden por completo de los hijos. Y entonces los niños están haciendo todo un cagadero. Y tú no les puedes decir nada, porque obviamente no son tus hijos. Ah, yo sí les decía. Pero las mamás ni los pelan, güey. Los puedes patear así como escondidas. Siento que las fiestas es una oportunidad para que las mamás se desprendan un rato de sus hijos y se olviden de ellos, güey. Así como de... Hasta que se caen o algo pasa. Respirar. Ajá. Siento que por ahí también va la cosita, güey. Les hacían payasos, magos y todo eso de chiquito. En algún momento me cagaban los payasos. Siempre me han cagado, toda la vida. A esos no, pero magos sí, porque me gustaba que sacaran el conejito y yo... Y que te hicieran repetir lo de camarón, caramelo. Camarón, caramelo, camarón. Sí, sí. ¿Qué? No, no puedo decir. Que siempre te hacían repetirlo así, a ver quién duraba más ir a un concurso y al final ganaba algo. La persona que durara más diciendo camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. Bueno, ya, está de hueva las fiestas de chiquitos. Sí, está súper de hueva. Güey, yo tengo que agregar algo, tengo que agregar algo de fiestas de chiquitos. Yo a la fiesta más mamona de chiquitos que fui, fue una de un vecino que resultó que su papá era narco y por eso tenían un chingo de varo. Y ya, güey, el papá tuvo que desaparecer y ellos también se borraron del mapa de México para siempre, güey. Puta, es que eran mis vecinos y nos invitó, y ya sabes, vecinos de que de repente jugábamos en la calle, cosas así, y la mamá nos invitó a la fiesta porque, ay, vengan. Güey, fue en un salón, de estos salones que antes, no sé si los llevaron de niños, que eran como para ir a jugar. O sea, que era de resbaladitas, tirolesa, alberca de pelotas, o sea, como que para que los niños fueran ahí a cansarse, güey. Lo rentaron para la fiesta, güey, y era de Hulk, güey, la fiesta. Güey, la señora compró muñecos de acción de Hulk, las máscaras, esas cosas como de boxeador para pegarle, y cada niño se llevaba un juguete por haber ido, güey. ¿A poco? Como tú dijiste lo que me dice. Pero de juguete chido, no de bolsita de bolsita. Sí, no, no, no. Lo más quebró fue que en cada mesa usó como los juguetes para como cada niño que había contemplado ir, y hubo dos mesas que se quedaron vacías, entonces, pues, los niños, inocentes, pusimos los juguetes de ahí solos y los empezamos a agarrar. Güey, las mamás. Salió el papá con la pistola. No, güey, las mamás de la fiesta, güey, es como son las señoras, güey. Se empezaron a pelear. Es que no me parece, no me parece justo que tu hijo tenga los juguetes del mío uno. Entonces, juntaron todos los juguetes y los que sobraron los pusieron en el centro, hicieron una rifa con papelitos para ver quién se los llevaba. Y mi mamá me dijo, güey, te agarran tu juguete chiquito a su madre, güey. Hablando de eso, también me petocó que en las fiestas de niños cuando mi mamá también me hacía de chiquita. Ya está conectada tu mamá. Y ponían la piñata. Saludos. Mami, te vas a acordar de esto, no solamente en mis fiestas, sino en todas, de todos mis amigos. Mi mamá era esa típica persona que cuando era la piñata, ella era la que se preparaba para aventarse la carrerita y arrastrarse y agarrar todos los dulces para mí, güey. Para su gordita. Para su gordita. Y entonces ahí me dio hasta mi mamá, güey, pero literal así, en el piso, agarrando todo y peleándose con los niños también. Yo soy la misma, para mi hija. Yo tengo que empezar algo. ¿Qué? En mis fiestas, yo no... Es una pelea, güey. Yo no rompí la piñata. ¿Por qué? Porque me daba tristeza y lloraba. No es cierto. Entonces, siempre que colgaron la piñata, me ponía a llorar. Me ponía a llorar porque decía, güey, pobre piñata que la van a romper. Entonces, mi mamá tenía que bajar la piñata. ¿Y voltearla? Y no, o sea, la guardaba y yo la dejaba guardada en una como casa, una casa del árbol que tenía hasta que se podría la piñata. No es cierto. Entonces, mi mamá lo que hacía era comprar dos piñatas. La piñata que me gustaba era como de pececito, de la sirenita. Tuve piñatas de la sirenita, gente. Pececito, pececito. Y una piñata culera, parece así romperla. Entonces, había dos piñatas. O sea, las culeras no te importaban. No. O sea, eres un mamón. Oigan, voy a contar algo que nunca en la vida he contado. Nunca, jamás. Pero creo que a lo mejor sí es algo que hemos experimentado muchos de nosotros. Me tocó ir a una fiesta de cumpleaños que también fue en estos lugares como de resbaladillas y todo eso. Bueno, le dieron McDonald's. Ahí pudo cerrar. Güey, sí era el padre de las fiestas de los McDonald's. Era chido. Y entonces, voy a contar esto, mami, perdóname. Ya sé que después me vas a decir que qué oso que esté diciendo eso. Pero bueno, Total Gear estábamos como, pon tú, como unos de ocho o diez años. Ajá. Y entonces, llegó esta fiesta y estábamos en los toboganes. Pero ves que en los toboganes no se ve nada más que, pues, los que están adentro. O sea, es todo muy oculto y secretito y así. ¿Qué? Y entonces... ¿Y yo qué? Ajá. O sea, como las cabinas... Ahí conoces está el Brian. El tobogán. Como las cabinas de Kinky. O sea, los papás no te pueden ver si estás adentro del tobogán. No saben lo que pasa adentro de un tobogán, ya sabes. El Brian. Entonces, ese no era el Brian, pero era un Briancito, uno de mis amiguitos de la primaria. ¿Qué? Bueno, no uno, sino éramos varios amiguitos de la primaria. O sea, ya te fuiste como a fiestas más arriba. O sea, fue un orgía. O sea, diez años, como de diez años. Ajá. No, pues, no orgía porque tienes diez años, pero que... Y es un tobogán, o sea, te vas. Primero empezábamos con besitos, así como de que empezabas a darle la mano al que te gustaba, ¿no? Cosas así. Y los niños por lo regular como que en ese momento les dan asco a las niñas. ¿Qué asco? Yo no sé eso. Y entonces los niños como que por lo regular quitaban la mano, así al principio. Pero después empezó a subir como que... Y te daban un chingo de toques. Ay, sí. Y entonces, este, pues, como que quitaban la mano y demás, pero ya conforme iba evolucionando todo el jueguito, pues ya nos dábamos nuestros besitos y todo esto. Y me acuerdo en una muy particular que había una de las amiguitas que sí estaba bien loquita, o sea, que era la que nos alebré, estaba a todos. Yo. Ay. Y entonces ella empezó así como de... Vamos a enseñar nuestras... O sea, como que nuestros pechos. ¿Ya sabes? Como de... ¿Qué? Planos. Pero juegos así, güey, como de... A la de tres nos vamos a levantar todos la blusa, ¿va? Y todos así de... Bueno, una, dos, tres. Y entonces como que era rápido. Y después como que ya no era tan rápido. Dice tu mamá que seguro era con Alonso, ¿es cierto? ¿Quién es Alonso? Alonso sí estuvo ahí, mamita. Y este... Y entonces pues ya era como con los corpiñitos que traíamos. Como de, bueno, la de tres, así. Pero éramos tan inocentes, que como el tobogán era oscurín, ya sabes, como que ponían, trataban de poner como, o sea, como que te ponías como a la luz, suena muy mamarón, pero de la luna, o sea, como de... A luz. Que te alumbró un poquito la luna. A media luz. Ajá, porque eran de estas cosas que duran... De la luna, güey. La noche. Güey, ¿no estás ayudándose a esas cosas? Yo tampoco, güey. Nelly y su... Y su Brian. Bueno, pero después enseñamos nuestras partecitas de abajo. ¡Ah! Y así, en los... Adentro de los toboganes. ¿Qué? ¿Y cómo la hacían para estar todos viéndose en un tobogán, güey? O sea, ¿te vas? No, pues porque hay esa parte como de el tobogán y el cuadradito. Ah, no, así con las fotos abiertas. No, donde está el tobogán y el cuadradito que también es cerrado. Ah, donde te vas a aventar. Ajá. ¿Ves que por lo regular hay un círculo transparente? Ajá. Pero nos poníamos alrededor y otro como adentrito del tobogán. Y entonces empezábamos a hacer ese jueguito bien escupido, güey. Como un bukaque. Y ahí yo fue cuando vi mi primer penecito, güey. O sea, porque uno de ellos enseñó su penecito. Y entonces como que fue así de... ¡Ay, güey! No. ¿Te traumaste? ¿Y te gustó? Pues soy gay. O sea, no es cierto, no soy por eso, pero sí me traumó un poquito. Es que aparte los penes de niños chiquitos parecen como un pirulí, ¿no? Como de... Son así como... Como las peletitas que son pirulís, así, chiquitas y como triángulos. No sé. Güey. Pero les voy a contar esa cosa como que... Es asqueroso. ¡Qué asco! O sea, siempre terminamos hablando de cosas sexuales. Sí. O sea, piezas. ¿Y comiste caca? No. Pero pues bueno, total que... Mi mamá odia que digas la palabra caca. Mi mamá es de las mismas personas que yo. Odio cuando empiezan a decir eso y ya se conecta mi mamacita. Entonces tendrán que quitarse. ¡Qué pedazo, jefecita! Perdón, no voy a tirar café ni a decir caca. Es más, no voy a hablar. Porque es el único que hablo. Bueno, pues ya, total que así empezó como la cosa. Y después como que empezó a evolucionar y así. Y entonces ya en todos los jueguitos, o sea, nosotros crecimos juntos. Fue un grupito que estuvimos toda la primaria y secundaria. Y ya cada que estaban juntos ya era, a ver, enséñame el pito. Sí, güey. Hasta se iba cogiendo entre ellos. No, nunca hubo interacción como de así tocar o lo que sea. Pero sí enseñábamos nuestras partes. Tenía como también de una en una recámara. Pero era con una lámpara y así. A la de tres se van a subir en el corpiño y vamos a alumbrar con una lámpara. ¿Qué? O sea, nunca voy a dejar salir a mi hija. Y les voy a decir algo. Yo me traumé porque yo tengo un lunar aquí en la bubi. Y tenías tres pezones. Y entonces, pues, haz de cuenta que me levanté el corpiño, igual que las otras. Y entonces, entonces, me van a decir, ¡qué asco! Nelly tiene tres pezones. Así, güey. Y entonces, yo me traigo. ¡Tres pezones, Nelly! Tú eres la tres pezones, Nelly. Pero eres un lunar súper bonito. Nelly era la tres pezones de su escuela. Pero en este momento lo llegué a odiar mucho porque, o sea, hasta me lo quería quitar a la Enrique Iglesia. O sea, parece enorme para que se confunda con el pezón. No, güey. Es chiquito. O sea, es muy chiquito. Pero cuando estábamos chavitos. Pero de chica su pezón era muy chiquito también. Entonces, todos me decían así que tenía tres pezones y yo lo odiaba, güey. Entonces, ya no quería jugar eso. Y ahorita seguro bien que te chupetean el lunar. Sí. No, pero ¿cómo van evolucionando las fiestas? Ya después, o sea, que ya eres más ya como adolescente. Quince. Ya es como de, ¡rentas el DJ! Antes de los quince, güey. Típico que era así, tira por viaje, botella. Ah, bueno, sí. Juega así botella. Toda la vida. Pero es que el juego de botella, creo que ya lo había dicho aquí una vez, pero para las personas que no eran tan bonitas, la verdad es que era un juego muy depresivo, güey. La verdad. Porque nunca escogían al que te gustaba para que te diera el beso a ti. Siempre se lo iban a poner como al que al güey le gustaba. Oye, a mí me cagaba jugar botella porque no me podía besar con los niños, güey. Entonces yo tenía que fingir que estaba llena el desmadre. Y era como, ¡ay sí, me toca saber! Pero era verdad o reto, no te toca y dices verdad o reto. Y ahí es donde todo el mundo sacaba sus trapitos al sol y demás. Pero por lo regular sí era un juego como de los populares. Y si habían anexados que no eran tan populares, el juego no era tan divertido para ellos, la neta. Porque hasta ponían puntos que a la gordita fea o demás, o la gordita como la que le hacían bully, nunca le iban a poner que, o sea, como alguien que le gustara. Y sí, sí, era como el castigo, ¿ya sabes? Bueno, de castigo vas a besar a no sé quién. Y entonces imagínate que te digan, pues tú eres el castigo de alguien. Pues qué culero, ¿no? Pues sí, te aguantas. ¿Estás reviviendo viejas heridas? Sí. A todas las horas la fea, ¿verdad? Que tenías el castigo de todo. Es que mis amigas eran guapas, güey. Entonces por lo regular siempre mis amiguitas... Pero ahorita, ¿qué tal están tus amigas? ¿Tus ex amigas? Embarazadas, embarazadas, con tres hijos. Y tú en abdomen marcado, entonces... Sí. Ya era justo. Yo me acuerdo una vez, por ahí de los 15 años, yo sé a mis fiestas ya con DJ, y yo fui de los primeros en hacer fiestas con el cool, güey. Era luz y sonido. Fiesta de luz y sonido. Rentamos en el periódico, segunda mano, tu luz y sonido, ya llegaba el güey. ¿Y tú cómo es que te gusta? ¿No me gusta? O sea, me gusta... Ella y yo, de Don Omar. Ah, o Don Omar, güey, güey, Cine y Andel. El Alice, ¿sabes? María José. ¿Pero hacían fiestas petit comité o si eran doñas fiestas? No, güey, ya saben, masivas. Y me invito a todo el mundo y a hacer, güey, que vayan todos, güey. Iba así de que todas las generaciones se peleaban. Berenice, la que contamos, en esa fiesta se agarró madrazos con una vieja. Y yo tuve que separarlas con la manguera, güey. Sí, es cierto. ¿Ya esas fiestas tuyas ya no fui? No, ya no te invitaba. Ya no nos llevábamos. ¿Pero por qué se había peleado con otra vieja? No, a lo mejor se te invitaba, pero no ibas. Pero sí iban, esas iban todos, güey. Pero, güey, me acuerdo que yo ya era una putilla, como 15, 16 años. Y había, esto es una confesión, eh. El, había, el cuarto de la, de las sirvientas, o sea, la mujer de la que nos ayudaba con el servicio, estaba al lado del salón de fiestas de mi casa. Entonces, ella no era de planta, entonces ahí estaba su cuarto, pero como que llegaba a poner sus cosas y se iba. Pero había una cama. Entonces, yo, güey, pues, güey, 15, 16, 16 años, no tenía dónde ponerle. Y con mi vecinito, lo hacíamos en el cuarto de la sirvienta, güey. Porque nadie sospechaba que estábamos ahí. Me acuerdo que una vez hice una fiesta. Güey, sirvienta es una super novela de los setentas, cabrón. Ay, ¿qué digo? La muchacha. Señora del aseo. Ay, la chacha. Muchacha, es asquerosa. No, mi muchacha, muchacha, muchacha. Señora que ayuda con el aseo de mi casa. Ahora sí. La que me ayuda en el aseo. Ahora se dice, aliévas. ¿Ya qué digo? Señora que me ayuda con el aseo de mi casa y ya se acabó el programa. A mi asistente personal. Ahora sí le dice, aliévas. Ok, la aliada. La aliada. Bueno, mi hermana. Ahí sí. Bueno, hice una fiesta y yo me fui con el vecino a ponerle ahí al cuarto de la muchacha. Gracias. ¿Tú cómo quieres que diga? ¿Aliada? Aliada. Bueno, entonces la aliada obviamente no estaba, güey. Iba a limpiar al día siguiente. Fue la fiesta, güey. La mucama. Llega la mucama al día siguiente. Pero se nos olvidó, güey. El condón. Limpiar nuestro desmadre. Mary, dile Mary. Ah, entonces Susan. ¿Ya viste el club? Ahí sí. Entonces. Vamos a tirar el agua. ¿Qué? Bueno, entonces Mary llega, güey. Y obviamente le dijo a mi papá, güey. Porque la escena del crimen estaba la cama extendida, el pinche condón ahí. Y aparte, güey, como que. ¿Condón? Pues, ¿qué edad tenías? Güey, 16 años. Pues, ¿qué? ¿No quieres que se condone a los 16 años? ¿Qué cogiste a los 16? Yo tenía una hija. ¿Qué dices? Ay, güey. Cállate porque tú. Me tocaba la vagina en los toboganes, güey. O sea. Te enseñaba las tetas en el McDonald's. O sea, güey, ¿qué nos escuchas? Yo tuve 16 hasta los 18 años. Enseñaba tus tres pezones en el McDonald's. Güey, pero tú porque estabas este medio volteada, güey. O sea, tú no estabas todavía. Yo tenía definida. Como una espendeja. La mamá. La mamá a los 16 años. Sí, güey. Como una espendeja de pubertad, pues, no sabía que existía el lubricante. Entonces, agarré de estas cremitas que te regalan en los hoteles. Ay, árdenlo. Y la dejé ahí. Sí, güey. Pero, a ver, quiero aclarar que esa vez ni cogimos. Lo íbamos a hacer, pero había mucha gente como de la fiesta y querían entrar al cuarto. Y nos fue como de ir. Por eso dejamos todo ahí. Nos salimos. No pasa nada. Pero, güey, mi papá me llega y dice, a ver, ¿quién se está revolcando en el cuarto de Mary? Y él, había un condón, la cama extendida y hasta una crema para que resbale. Y yo, güey, le tuve que invitar a mi papá. Que había sido mi amiga Mariana. Para que no se lo jara conmigo. No, güey, pero mi papá se lo vendí también. Una que era de otra escuela. Y tu papá odia a Mariana. La Mariana que nunca tuvió. Sí, porque aparte de esa Mariana, mi papá la conocía por... Porque conocía a un... O sea, mi papá tenía unos amigos. Ajá, como si conociera a su papá. Entonces, fue como de, güey, Mariana fue, güey. O sea, tú sabes cómo es. Entonces, el papá de Daniel así la reúnece. Bueno, pero tu viejita en el cuarto de Mary. Y como Mariana no me quedó tan bien. Solo me dejaba inventarla. No es cierto. Bueno, a mí me llegó a pasar también. Hice muchas, muchas fiestas en el lugar donde vivía antes. Y la verdad es que el de la fiesta por lo regular no se la pasa bien. Pero en mi estilo de vida, pues, de pubertura que yo hacía fiestas, me desprendía, güey. Una vez que empezaba la fiesta, de cuenta que la casa no era mía. A mí se me olvidaba que yo había organizado ese pedo. Y me valía todo. Tú vas a ir en Proyecto X orinando tu sala. Mi mamá, de verdad, o sea, ahorita está conectada, seguro se los va a decir, pero de verdad que me destrozaron la casa. Es más, o sea, en alguna ocasión... ¿Qué pinches amigos tenía? Es que sí, se hacía muy, muy grande. Masivo, como Raid. Y siempre llegaba gente de todos lados. Y me orinaban las plantitas de mi abuelita, me las orinaban. Una vez vomitaron por el balcón. Es que eso era muy de pubertos, que hacías tu fiesta y se empezaron a pasar la voz y llegaban sin que los invitaras. Y no había redes sociales, me imagínate. Y se metían a la casa, o sea, si la fiesta era en el jardín, de repente se metían a la sala. Y unos fajándose en la cocina y tú, güey, salganse. Amigos, la fiesta es allá afuera. Es cagante, güey. Yo una vez fui a una fiesta, güey, pasada de madre. Creo que mi amiga cumplía 17 años. O 10 años, algo así, güey. Pero neta, sus papás le hicieron una fiesta así de que... ¿Luz y sonido? Rentaron como salitas lunches. La mamá hizo así como comidita para los amigos. Sanduchitos cortados en triángulo. Güey, así como súper, súper, así in-house la cosa. O sea, no invitaron como a más más que a los amiguitos. O sea, unos amigos como del hermano grande, otros del hermano chico. Y a los amigos de la del cumpleaños, de mi amiga. O sea, unas 25 personas máximo. Sí, 25, 30. El salón. O sea, cabían... No, era en el patio de su casa, güey. O sea, literal. En el patio de su casa. O sea, humilde. Ajá. Estúpida. ¿Qué es? Ajá, déjalo terminar. Ahorita te cuento. Güey, una... ¿Puedes escuchar esto? Sí, estábamos en la fiesta y de repente llegaron unos güeyes así a crashear la fiesta. Unos gatos de por ahí como vecinos, de los que te digo que se enteran que hay peda y no sé qué, güey. Llegaron. Y así una vieja, porque era una familia como de dealersillos, de droga, ya sabes. Pero la vieja así, güey. La mamá luchonas, que no sé... ¿Qué pedo con satélite, amigo? Güey, mal pedo, mal pedo. Pero no salió la satélite, entonces se están metiendo pala. Llegó la vieja como... Llegó así, se encarniza, Mateo. ¿Ah? Llegó la vieja, yo creo que como drogada, y empezó a decir que quería pasar, que quería pasar. Güey, y de repente la mamá le dijo, a ver, no, es fiesta privada. Pum, que le suelta un cachetadón a la mamá, la vieja. No es cierto. Y así de, qué pedo. Entonces sale el tío, que era como... ¿Cómo quieres que le pegó a la mamá, güey? Era como... O sea, si teníamos nosotros 17, 18 años... ¡Qué loca! El tío tendría como unos 25, sale el tío, güey, y pum, que le pega y llega el otro, pum, pum, pum. Se termina, así se van. ¿El tío le pegó a la chava? No sé, ¿quién le pegó al hermano o algo así? Total, que se van, y así, 15 minutos, así como 5 carros llenos de güeyes. No. Colgados de las ventanas, destrozando, güey. Yo neto, yo estaba asomada en la terraza, mi amiga se desmayó, las mamás locas. ¿Pero destruir la casa de tu amiga? Güey, se colgaron de las ventanas, un güey yo estaba en la terraza y se aventó en la terraza. Rayaron los coches así con aerosol. Ay, güey, ¿por qué no existían los smartphones para grabar eso? No sé. Si hubiera existido iPhone ese video, estaba en YouTube. Güey, rayaron con aerosol, tiraron ya son las canacitas para la basura que están en las calles. Sí. Las tiraron, todas las alarmas sonaron, o sea, al día siguiente sangre así en la calle. Y yo, ¿qué pedo? Y de repente ya, o sea, le hablamos a la policía y no iba, no iba, no iba todos así, güey, tirados en la calle, así, gente tirada en la calle, todos pateándolo. Y de repente llegaban, güey, Troya. Así, así mal, pero... ¿Pero por qué no se metieron a la casa todos? Lo peor es que nadie se metió después ya a la casa, a la fiesta. O sea, nadie se metió, otros se quedaron muertos en la calle y se fueron. Pero todo el mundo se peleó con todo el mundo. Todo, o sea, que las mamás estaban afuera puteándose gente. Las mamás también. Sí. Pero, o sea, ¿eran mamás de 40 años peleando con chavitos de 20? Sí, pues defendiendo a sus hijos. Me acabo de acordar de una que se emputó mi mamá, así, grado más o menos, algo así. Digo, nadie se peleó con nadie, pero hice una fiesta y yo estaba tan peda, pero tan peda. No me siento orgullosa, pero bueno, estaba chavita. Aquí somos chavos. Y me fui a dormir, o sea, literal, dejé la fiesta ahí y era la primera vez que mi mamá me decía, confío en ti, puedes hacer esta fiesta, yo no voy a estar aquí. Es la maldición. La maldición. Total que yo ya no aguantaba más y súper en chingona me fui a dormir al cuarto de mi abuelita, que tampoco estaba, y me fui a acostar. En tu peda. En mi peda. Toda la casa llena. Había gente que se estaba robando mi equipo de bocinas y todo eso que tuvieron que pararlos en la entrada porque se los estaban llevando. ¿Quién los paró? ¿Tus amigos verdaderos? Mis mismos amigos, ajá, que era como de, güey, ¿por qué te estás llevando eso? No, porque había entrado gente muy desconocida, pero yo estaba tan peda que me fui a dormir valiéndome gorro. ¿Qué tiene que pasar por tu mente para decir, ah, estoy en una fiesta, voy a tratarme de llevar el equipo de salida? ¿Qué pedo para la banda, no? Me voy a llevar la pantalla. Porque, o sea, podría entender a los que se meten a coger, o sea, como a los baños y todo eso, que para mí es algo de muy mal gusto, pero sé que es algo que pasa. Es algo de muy mal gusto, pero todos lo hemos hecho. Sí, sí, sí. Yo nunca he hecho eso, es una peda. Pues nos contó una amiga. Uy, acabas de decir que te metiste al cuarto de Mary, cállate. Pero era mi casa, güey. Por eso, pero te metiste al baño a coger en tu peda. Pero era mi casa, así yo tenía toda la confianza. Porque era tu casa. No, pero eso es un buen punto. En casa ajena sí debería de ser un poco más controlado, pero tenemos una amiguita, que no voy a decir, ¿no? Pero también fue una fiesta, se puso astropeda y entonces empezó a coger con un güey, pero el güey la cargó al lavabo. Se rompió el lavabo. Estaban cogiendo en el lavabo y el lavabo se va abajo con todo y ella, y güey... Y se lavó, ¿no? Ay, sí. No me debería de reír, pero se dislocó, se le... Sí se rompió. ¿Qué? O sea, se terminó yendo al hospital. O sea, el pendejo no la pudo detener. Pero se pensó este peda, güey, no. El pendejo no la pudo... ¿No la agarró? Era gorda. Porque el güey como que se dejó llevar el lavabo, la estaba aguantando. Entonces el güey en chingón no la estaba agarrando. Güey, pero por mucho... O sea, cuando está haciendo la garganta... La vieja se cae y el güey no más bien se le pegó con su pito parado así. Y la vieja... Desapareció. Ahora está, ahora no está. Sí se va al suelo, güey. Se cae de... ¡Octap! Se cae de sentonazo con todo y el lavabo. Y entonces... ¿Y no se le partió la nalga con la cerámica? Uy, se le deshizo el culo. Se rompió la... ¿No se le enterró así una cerámica? No. Una estaca de cerámica en el culo. Hasta luego tuvo un poquito más suerte, pero... El punto es que le tuvo que mandar un mensaje... Una foto. A una de sus amigas. Como de... Güey, del duvido que... Vengas por mí. Es... O es... Que vengas... Que vengas por mí al baño. Porque no se podía mover. Entonces con todo y el pantalón abajo... ¿Qué? Y entonces la tuvieron que cargar entre todos. Uy, todos se vean doblado, ¿o qué güey? No, pues todas las viejas, las amigas ya ahora sí tapándole, haciéndole casita. O sea, no le podían ni subir el pantalón, porque el dolor que tenía no podían ni subir ni el pantalón ni el calzón, porque ella estaba como en posición de... ¿Fetal? Como se la estaban cogiendo. Sí, sí. Entonces no podían enderezarla ni nada, entonces... ¿De quién era? ¿En casa de quién era? Se fue a la fiesta de alguien random y comió... Y no le pararon el lavabo. Pararon el lavabo. No tuve eso. Pero, güey, pobre de la chava que tuvo que irse... Oye, yo una vez abollé... En posición fetal. Yo una vez abollé una lavadora. Esa es típica. No es cierto. Estaba en casa de mi ex, 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 y había una pedida en su casa... Está feo. Y me dijo, amor, vamos a la cocina. En la cocina... No íbamos a coger ni nada, güey, ¿sabes qué? Y en la cocina estaba la lavadora. Y agarras y es como besos, qué sé qué, y me jala el cuarto lavado y es así como de pasionales, ay, sí, amor, qué sé qué. Y agarra, no sé con qué fuerza, me agarra la cintura y me sube. Con mucha fuerza. No, me escuelco, güey. Con la fuerza de Apolo. No, ¿cómo se llama el que detiene el mundo? Este, Apolo. No, no es Apolo. Apolo es el del fuego. Es geo. Ese güey. Ese. ¿Cómo se llama? Gente, ¿cómo se llama el cabrón que detiene el mundo con sus manos? Ay, Val me va a regañar porque me acaba de enseñar eso en uno de los... Ay, Val Riquelme, si no estás viendo que, obvio, no. A ver, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No, 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 no. Afrolita. A ver, ahorita vamos a leer todos los comentarios porque hay una cantidad de mensajes de cosas que les han pasado. Bueno, güey, el disco de puta con la fuerza de Hércules, no sé dónde la sacó, agarra la de mi cintura, me sube al lavado y justo cuando me... cuando caigo en el lavado se hace... No es cierto. La tapa, güey. Sí, yo, sí. Pues es que no sé en qué estaban pensando. Güey, obvio, no mames. Imagínate cuánto pesa tu culo. Yo me senté de un lado y el del otro y lo hicimos así para que se volviera a bajar y sí se bajó. No, güey, qué pena. ¿Pero eso fue en casa de quién de los dos? De mi ex, en casa de él. Era su lavadora. Bueno, al menos, al menos no era de alguien más, güey. Sí, güey, para no ser la lavadora ajena. Al menos no era tuya. ¿A ti te pasó algo random de sexo en la peda? ¿De sexo en la peda? Ah, se llama Atlas. Atlas. Ay, amigo, gracias por eso. Oye, aquí una chava estaba diciendo, saluditos a Kari Martínez que... Sí, Kari, te amamos. Y andaba diciendo que no le mandamos saluditos y andaba de víctima por acá. Te amamos, Kari, gracias por estar por acá. Daniel Aquino que dice, en un juego de botella me di cuenta que me gustaban las chavas. A mí también me pasó algo muy similar justo con el juego de botella que yo deseaba, y me era muy raro, que me tocara una de las morras para besarla. O sea, en vez de que deseara que me pusieran con algún güey, había una vieja guapísima, y yo como que quería que de castigo, pues me pusieran con ella, ¿ya sabes? Y no, pues obviamente nunca... O sea, sí había interacción de besitos entre mujeres y todo, leve, pero nunca me tocó con ella, pero ahí me di cuenta y dije, no, no es normal que yo me quiera besar con ella, ¿ya sabes? Entonces sí te das como cuenta en estos jueguitos que la cosa no anda pues tan normal. O sea, te dijiste rara. A través de un juego de botella. Aquí dice, Karen Martínez, entre las medias ajustadas y el lunar no te la vas a acabar, Juanito Pais, no mames, están bien guapos, Eliud, Armani, hashtag fiesta de Bryans con Nelly. Aquí dice tu mamá que te hacía albercadas y un día que hiciste una fiesta tipo de discoteca y te la hizo, que no seas pinche malagradecida. No, no, yo soy súper agradecida con mamá, porque se lucía con las fiestas. Juanito Pais puso, estás bien guapo, no dijo, están bien guapos, ¿eh? El piropo fue para mí, pendeja. Ah, primera vez que recibo un piropo de amor. Perdón, leí todo en plural, güey, porque narcisistas, pero bueno, el punto es que con este tipo de fiestas y demás, la neta es que mi mamá sí se arripaba un chingo, o sea, cuando era Halloween me adornaba todo el departamento. Uy, Halloween. Donde todos. Como de cueva y cosas así. Donde todas aprovechan para vestirse como putas. Ya ahorita creo que llegamos a una etapa en la que ya te disfrazas bien, o sea, que dices, ay, ya no me voy a disfrazar así. Pero güey, yo a los 15 años me acuerdo perfecto que me compré un disfraz de Blancanieves puta. Sí, que era como minifalda de puta. Y todos iban así a la escuela, qué pido. Es que sí es la oportunidad, la neta. Pero también debería de ser muy valorado que con el frío que hace en esa época traigas putifalda y demás. Güey, ahorita ya, siento que ahorita te digo, ya a nuestra edad, o sea, ya la gente como que neta sí le echa ganas a sus disfraces. Sí, la neta es que aparte hay unos regalos bien chingones con el tema de los disfraces de Halloween y demás. ¿Qué es lo tenés? Y dices, no, pues sí le miras, te he dicho, en los antros luego te regalan viajes a así París o lo que sea. Y la neta es que sí vale la pena. La gente que va a los antros se la mama, güey, o sea, te exageran con sus disfraces. Sí, no, estos sí están muy ríos. De que van con zangos, güey, así. Bueno, tú ibas a contar lo de tu experiencia sexual en la peda, pero te interrumpí con los mensajitos de la banda. No me acuerdo, ¿eh? Creo que no tenía experiencias sexuales en la peda. ¿Nunca has cogido en la peda? Es que en la peda me muero. O sea, para empezar, bueno, sí sí he cogido en la peda, ya me corté. Y a mí no me vas a engañar. O sea, sí, pero el pedo es que yo cuando tomo mucho, me empiezo así, se pone caliente cuando escucho este perreo, y güey, me descontrolo, pero muchas veces no me acuerdo. O sea, ya conté una historia, justo conté una historia, en una colita, ¿no? Que güey, o sea, yo dije, ya soy niña bien, ya la sabrina puta que hay en el pasado. Y no, el alcohol la revive, la revive, amigos. Es que el alcohol es muy peligroso, güey. De verdad que estás haciendo mucha estupidez. Pero creo que yo, por ejemplo, hablando justo del alcohol, tengo un problema porque cuando siempre que hago reuniones aquí en la casa, yo me he dado cuenta que... El congal. No es la banda que incita a que pasen cosas en la casa, sino que yo soy la primera que incita a que me está haciendo cosas. Sí, claro, porque es una bollerista y te encanta ver que todos asisten ahí cogiendo en tu sala. Y está rarísimo porque cuando era más chavita, he analizado y he hecho una introspectiva de las cosas. Introspección. Y me he dado cuenta que cuando era chavita, yo también era la que incitaba mucho a la banda a hacer cosas, güey, ¿ya sabes? O sea, como de que yo no soy como esa buena imagen en una fiesta o algo de ninguna edad. Por eso me agarré a todos tus amigos, güey, porque tú me incitabas. Sí, o sea... Perdoncito, perdoncito. Pero hay uno de esos en cada fiesta. ¿Puedo con personas como yo? No puedo con las personas que uno se la pasan con el celular. No puedo con esas personas, güey. Y Daniel así. O sea, y yo, me desesperan un chingo la gente que va a una fiesta o va a una reunión o va a un bar y se la pasan todo el tiempo en el teléfono, güey. Eso sí me salga de mis casillas. Oye, Nelly, a ver, a mí, ¿a tú cómo me describieras a mí? O sea, como en la peda. ¿Qué tipo de personas soy en la peda? No, pues es que es súper sexual. ¿Yo? Sí. No, pues la loca. La loquísima. Sí, claro, parece que te dan tachas. La que no necesita alcohol para estar loca. Ah, sí, porque aparte ya últimamente ya no tomo porque sé que me pasa eso. Y como últimamente también hemos tenido como muchas fiestas en el trabajo que ahorita vamos a hablar de las fiestas, Godine, pues no quiero hacer desfiguros, terminar cogiéndome ahí a todos. A los directores. A los directores. Yo la neta sí creo que, por ejemplo, cuando vamos a la fiesta y demás, o sea, como que estás guardadita en una cajita de Pandora que no quiere explotar y una vez que explota sale de control. Pero sí siento que eventualmente la gente como nosotros se empieza a convertir en las señoras de la fiesta animadoras, güey. Como la última que fuimos. Que todo el mundo a lo mejor está bailando y a huevo nosotros como que queremos el spotlight o levantar a todo el mundo. O hacer que todo el mundo baile, levanta el evento y pones a bailar a todos. Hubiéramos hecho ahí un en vivo de Gexicans, güey, en esa fiesta. Pero, ¿en qué momento no es señorismo, güey? ¿En qué momento todavía estamos siendo cool y no los tíos? ¿Torruquísimos? Sí. No sé, ¿cómo lo podemos identificar? Amigos, ayúdenos a identificar. ¿Cómo sabes que ya te estás pasando de la raya con ese tema? Que ya estás siendo súper señora. ¿Hay alguien que te pueda decir? No sé. ¿Puedes saber eso? Es que no sé, porque también no sé si depende de la edad y también de los que te rodean. Igual y si vas tú de 39 años a un andro y tú estás así, ah, sí, ah, güey, los chavitos la neta van dentro a los 17 años, 18 años. Yo siento que te das cuenta cuando ya no sabes nada, güey. O sea, ahorita es como de, ay, tal antro, tal antro, y yo, ¿qué? Yo tampoco sé de antro, ya. Que yo antes, güey, o sea, a mí a los 22, 24, era como de tal antro gay y tal antro gay y los jueves tal día y los viernes. Ahorita es como de, ¿y eso cuál es, güey? Sí, 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 sí. ¿Y eso dónde está? Así me pasa. Ya, güey, o sea, güey. Ya somos así. Sí, ya somos señoras. Güey, pero yo me acuerdo perfecto que igualito, o sea, eran las 4 de la mañana y ya todo no se quería dormir y yo era esa persona que, en serio, no se quería ir a dormir, ya me habían encendido la mecha y no me quería ir, o sea, la necia, ya sabes, este tipo de. Así eres, la quieres seguir. Sigue siendo así. Seguirla y seguirla. Y por más que, o sea, me dicen como de, güey, ya neta, ya nos vamos a dormir, es como de incitar, ya sabes, y ahora ya me cuesta más trabajo. Pero porque la gente ya no te sigue la corriente, güey, ya la gente de la edad, como que. Y es como, no, güey, ya pido paz, güey, esquina, ya me voy a dormir. Tienes que rogarle a la gente, güey, y eso de pronto ya me cansa, porque tienes que estar así, levantando a la banda, como de, llega un punto que dice, ay, ya también no me pagan por hacer esto, güey, ya sabes. Sí. A mí tampoco me pagan por hacer esto. A mí tampoco. Cien por ciento, güey. Pero sí, sí es horrible cuando neta empieza a llegar el señorismo. Yo quiero preguntarles a los, bueno, no sé si Dani lo ha vivido más, o tú, Sabri, pero yo no tengo tanto contacto con fiestas godines, o sea, más como lo que me han contado y lo que llega a pasar, como que la más tranquilita es cuando. Yo soy experta en fiestas godines. Please, please, please ponnos al día, porque de verdad que yo nunca he sido godine. Y yo soy experta en poner ambiente en fiestas godines. ¿Ah, en meta? Sí. A mí me llevas una fiesta godine y yo te voy a levantar el evento. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que siento que todo el año, por ejemplo, las fiestas de fin de año que ya se acercan ahorita, o sea, como que durante todo el año se acumula como una cierta tensión sexual entre muchos compañeros, que es como, ay, mira, estás bien, ya sabes, como que nunca pasa nada, y esa es la oportunidad de, güey, me pongo peda, y de aquí, así. Entonces, neta, se arman unas horchatas cabronas. ¿Qué tal? Está cañón, o sea, neta, sí sale, o sea, partes de personas que neta no conocía, o sea, literal y no literal. ¿Te has dado a alguien de tu trabajo? No lo sé. Yo te lo contesto, sí. No manches, ¿de quién? Ay, ¿cómo sabes, puta? Pues, ¿por qué una vive aquí? ¿Y yo qué? Es que fue cierto. ¿No? Ah, no es cierto. No vamos hablando de eso fuera del aire, ahorita vamos a llegar a ese tema. Ah, sí, tenemos una, un, este... Un infiltrado, ahí, un infiltrado. Una convocatoria y queremos que opine la gente, a ver, pero eso es después, sí, bueno. ¿Por qué dije un infiltrado? Sí, no sé, ¿quién es el infiltrado? Sí, yo. Ajá, y luego que... O también es el típico, güey, el que se pone borracho y es como, güey, es súper tranquilo y en la peda, güey, y en tachas, o todas las viejas igual aprovechan para putear con los directores, ya sabes, como que te pones al final como al mismo nivel de todos, entonces todos están así como en la peda, pero neta yo he sabido, no sabes de cuántos, que en las pedas de fin de año se empedan y terminan cogiendo con otros, con el casado, que con ese, o sea, se rompe la tensión sexual en esas pedas. Pero es pésimo coger con alguien del trabajo, ¿no, güey? O sea, creo que puede ser un tema bastante complicado después, llegar el lunes y voltear a verlo y decir... Creo que es un tema muy cañón de mentalidad de ambos y de, no sé, o sea, no sé que te madures o no sé de qué te... o sea, que neta sepas separar, porque también siempre he dicho, don't shit where you eat, que extrañol significa, no cagues en donde comes, o sea, creo que sí te puede meter en problemas el coger con alguien de tu trabajo, porque yo supe, por ejemplo, un amigo como que anda saliendo con una vieja... ¿Pero experiencia propia? No, experiencia propia no tengo. Hasta eso, eso sí se ha visto inteligente. Yo sí sé separar, ahí sí. No porque ella tenía algo que ver con alguien del trabajo, pero sabría separar. Lo que Sabri quiso decir es, no coge con directivos. ¿Sí? Ahí sí. Cándale a la cafetería. Ay, no mames, con el de intendencia. Baby quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? Baby tiene ganas de... Sí, baby, baby. Baby, baby, baby. Oye, baby. La directiva. Baby, puedes venir a contar así, nada más, no una experiencia, pero un tipo de personas que se vean en las pedas de Godínez, o dínosla. Ahora, aplicando lo de las fiestas y demás, la neta... Visto. No sé, no sé si Baby va a opinar al respecto, está pensando una historia. Yo me voy a casar, amigos, ya todos, algunas personas saben. Pero, pero, club twist, o sea, what the fuck, pero Amadine, me voy a casar. ¿Por qué? Es porque va a entrar Baby ahorita, y quiero que remate con el tema, pero me voy a, me les voy a casar, y la boda viene en poquitito tiempo. Justo me estaba diciendo, Dan, que por qué tan acelerado todo. En un par de meses. En un par de meses, pero, eh, hablando de las fiestas, pues, yo quiero hacer una despedida de soltera. Pero, algunas personas me han dicho que la haga junto con mi pareja, y otros como de, no manches, no la hagan junto, sino separadamente. Entonces, Dan le hizo una pregunta a mi pareja y le dijo, dejarías que, eh... Y todo fue por un comentario que dije, ay, ya, güey, última ocasión, güey, que cada quien coja con alguien diferente para empezar así como renovada el matrimonio. Exacto. Y entonces, Dan le preguntó también a Baby que si dejaría que yo me cogiera a alguien antes de, o sea, alguien diferente antes del bodorrio. Y entonces, Baby, no contestó. No contestó nada. Se quedó muy concentrada en su computadora. Y yo dije, bueno, pero si Baby me lo pide, yo no tendría ningún problema. Ajá. Entonces, la pregunta aquí, muchachos, es, ¿ustedes dejarían que su futura esposa o esposo se cogiera con alguien antes de que se casen? ¿Ustedes aprobarían eso? ¿Ustedes lo harían, muchachos? Yo sí. Ay, no sé, tal mejor. Sí, dejaría. Pero, ¿quién sabe? Ya se le diría, ay, pues, invítame. Ajá. Como de experiencia. Mándame. Sabrina está aplicando los mensajes por debaquito de la mesa. Así, el invítame. ¿Videollamada de WhatsApp? No, pero, o sea, a lo mejor sí, o sea, nunca he probado con una pareja mía hacer un trío con alguien más, pero a lo mejor sí le diría como, va, güey, si quieres estar con alguien más, pero yo también quiero estar. Y que cada quien lo pudiera hacer. Pero es que, es que. Es que a mí me gustaría yo hacerlo, pero que él no lo hiciera. Ok. Eso está súper egoísta, por ejemplo. Eso nos gustaría probablemente a todos, pero está cabrón. Sí, yo sé que yo no lo podría manejar, pero yo sé que yo se podría coger y. A ver, pregunta, güey, si en una despedida, ustedes la cargan y cogen con alguien, le dirían a. Pero, ¿coger, coger o nada más unos, unos mamadas de palo? No, güey, que estás en tu despedida de una cosa. No, o sea, coger. Yo no le diría, si no hubieran nada, o sea, que literal así como de, güey, una noche de copas, una noche loca, me lo cogí, güey, pero, güey, ni tienes mi teléfono, ni nada, güey, no tengo que volver a ver. Y luego los amigos de así, güey, pasan el pinche chisme. Coralina, Lady Coralina. Sí, güey. Imagínate que, y tú en plena boda y que le lleguen los mensajes a. Pues ya ni, pero ya se chingó, ya se casó. O sea, es que ya con los de Lonares está cabrón, pero creo que hay mucha gente que a lo mejor en la despedida, no es como que lo estaban pensando, pero puede ser que pase, ¿no, güey? Güey, no sé, cabrón. Pues porque sabes que es tu última técnicamente noche de soltería, a lo mejor eso está como que en tu cabeza. Sí, es una pendejada porque al final, pues, o sea, sí tienes pareja y la tienes que respetar, pero, güey, o sea, sería cosa de que la. También tienes que respetarte a ti mismo. Pero tú también cogerías con alguien más. Sí. Y tú con respeto. Y no a pelo. Qué asca, güey. O sea, con condón no cuenta como cogida. Ajá. Sí hay condón. Y no hay tantos besos, no cuenta. Tantos. Sí hay condón, sí hay condón, no sé, no hay. Sí hay condón y no hay tantos besos, no cuenta como cogida. ¡No mames! Y si no se saben el nombre. Y si hay besos, sí. Sí cuenta ya como rebases. O sea, es que, no, güey, o sea, si intercambias de números y preñas. Es como las bugas ahorita que dicen así de, o sea, yo tengo mi güey, pero podría coger con una vieja y no cuenta como infidelidad. Y yo. No cuenta como infidelidad. ¿Qué somos, güey? O sea, ¿un ente? Objetos. ¿No contamos? Personas del mismo sexo. Yo soy un objeto de placer. No cuenta como infidelidad, güey. Está estúpido que una vieja no cuenta. No, porque yo, por ejemplo. Si me acuesto con una vieja no cuenta. Yo podría, o sea, yo podría tener a mi pareja hombre y podría darme una vieja por puro gusto, pero no podría andar con ella. Pero ya te la cogiste, o sea. O sea, pues sí, pero no es como que, güey, como que haya sentimientos. O sea, es como, güey, no, yo no podría andar con una novia, una novia. Pero cuenta como infidelidad. O sea, son tan bien, güey. Es como, es como si te metieras un dildo, güey, y digas, ay, ¿no me cogía el pito de mi güey? Es un plástico. O sea, te has comprado un dildo con una persona, güey. Sí, toma el mismo fin. A ver, suposición, es tu despedida, conoces a una vieja y se van a un cuarto. A ver, dice, dice tu amigo, dice tu amigo Chas Palomar Ramírez, que si no acabas adentro no cuenta. Sí, si no preñas, si no preñas no cuenta. Hola, Chas. Entonces, una vieja la peda en tu despedida. Ajá. Se van a un cuarto, ella está de un lado y tú del otro. Y cinco minutos en el paraíso. Y lo único que hacen es verse y tocarse, pero cada quien, cada quien a sí misma. O sea, ella se toca. Y tú sí. Ella se toca a ella y tú te tocas a ti. O sea, te masturban viéndose. Y se están viendo, o sea, se masturban viéndose. ¿Se cuenta o no cuenta? Yo no podría decir algo así. Porque no está tocando. No, güey, te le vas encima. No sé qué. Sí, o sea, corte así una persona random opísima con la que estoy en la misma cama. O sea, literal, o sea, bueno, no es cierto. En la misma cama. Pero lo vas a hacer para no poner el cuerno, porque no cuenta. Nada más está haciendo porno en vivo. Bueno, sin besos no cuenta. Y si sale el escuerto y haces, lo cachas con la boca. Seguramente habrá gente que se ha aplicado esa, pero yo, Nelly, no podría estar al lado de una peda. Estábamos hablando de la peda y estábamos hablando de cachar escuelco en la boca, güey. Qué asco. Oigan, a ver, la peda. Ay, ya vamos, por alitas. La peda más memorable que recuerden. No me acuerdo. La primera que les venga a la cabeza. La peor peda. La peor peda que hayan tenido. Yo tenía mi peor peda. Pero la deberíamos contar el napolitano, la peor peda. Bueno, y el peor oso también cuenta. Es que hay muchas pedas todavía. Mi peor oso es parte de mi peor peda. No, mames, ¿meta? Sí, puede ser. Voy a contar de mi peor peda, que medio, no me acuerdo, medio, ¿no? Ajá. Que no hice realmente mucho, pero hice oso y sí, güey, me puse hasta el huevo. Eso lo vas a dejar para el napolitano. Yo voy a contar la mía, que fue, creo que de mis primeras pedas, con gente aparte más grande que yo. Ajá. Entonces, ya saben, yo dije, güey, voy a chupar quién sé qué y terminé en el hospital. Les cuento en napolitano. Yo voy a contar ahorita la neta de una, porque aprovechando que estamos hablando de las fiestas, me choca un poco la gente que es mala copa, güey. O sea, no puedo con la banda mala copa. Saludos, Josh. Hola, Josh. Y entonces, haz de cuenta que... Josh. Josh. Me tocó en alguna ocasión estar como con unas personas que sí son tóxicas, la verdad, y que no saben manejar la peda, claramente. Pero hace algunos años, eso ya tiene vario tiempo, pero son de estas personas que pues toman un chingo, pero esta persona se encontró a alguien que habían dado con su actual pareja. O sea, o que le había bajado la novia, no me acuerdo bien, pero en pleno antro... O sea, mundo gay, mundo gay, mundo gay. Tema mundo gay. Y bueno, no, porque eso pasa en todos lados, pero en pleno antro... Y ya con copas, haz de cuenta que empezaron a... O sea, que en vez de que cada quien se vaya a una esquina del antro, se pusieron juntas, espalda con espalda, y entonces están bailando y empiezan como a aventarse, a pegarse, y yo le decía a mi amiga... Y yo, güey, vámonos para allá, porque eso va a terminar mal. Pero mi amiga estaba bien peda. Y yo, güey, vámonos para allá, porque esto va a terminar mal. Total que, así, corte a, literal, como a la media hora que ya estaban las dos personas en cuestión, bien pedas, y agarraron valor, se empezaron a super putear, o sea, no hay nada que me moleste más que una pelea a golpes de mujeres, güey. O sea... Ay, yo quiero estar en una. Hoy lo estaba comentando con Patch y con tu mujer. Ajá. Saludos, Patch. Yo sé que no la estás viendo, pero sí nos ves. Estamos diciendo... Güey, yo tengo... Ella, Patch, se ha agarrado a putazos con viejas. ¿Metal? Tal, y yo... Ah, no, sí está... Tal, Meli y yo también, una amiga y yo, nunca nos hemos agarrado a putazos. ¿Tal sí se ha agarrado a putazos? ¿Sí te has agarrado a putazos, Tal? Baby sí se ha agarrado a golpes. Yo no, y no sé las ganas que tengo. Nadie, nadie se me ha puesto así al tú por tú. De ver una o de agarrarte. No, yo de agarrarme a putazos. Nos putamos. Nadie se me ha puesto al tú por tú. Plix no lo va a decir enfrente de mí porque eso basta para que yo le deje hablar a una persona, güey. O sea... Ay, pues chinga tu pita, pita. Sí, o sea, para mí... Es más madrense, ahí sí. O sea... Pero desnudas. ¿Cómo? El lodo. Bueno. La que pierda le muerde el clip a la otra. Qué asco, güey. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Ay, verga, no dije nada de caca y todo te molestaba. Este, no, me imaginé el lamel clip en el lodo, güey. Qué asco. Pero bueno. Ah, sí. Muy gráfico. La historia de la pecesona... Pecesona. Pecesona bailando. La bacalao. La bacalaya. No, no, ese está muy asqueroso, güey. La sushi. Pero el alcohol te hace hacer cosas, güey, como acostarse con florecitas de pantano. Pero luego hasta lo haces a propósito, o sea, porque llevo un tiempo en el que lo hacía que nada, como medio deprimido, nada. Y llegaba así como bajoneada a las pedas. Y era como, neta, llegaba así con el bartender y era como, güey, dame algo que me suba, cabrón. No, pues échate un mezcal y una chela. Y yo, uuuh, y ya empezaba yo así ambientadísima, güey. Empezamos a dilatar. Empezaba a dilatar, güey, y ya. De repente llegaba el güey que me gustaba y pum. O sea, ni medio minuto me quedaba. Amigo, me embarazó. ¿Se acuerdan que les dije que aquí adentro eran puros personajes? Lo más cagado es que, no, amigos. No, sí somos. No, sí son, sí son. Puro personaje. Yo soy virgen. No, así como son adentro. Yo soy mujer. Por eso los amo. Pero bueno, el punto es que en los de la peda se agarran a golpes. Obviamente llegan los de seguridad, no sacan. Y todavía siguieron la pelea. O sea, todo lo que continuaba para salir del antro y demás hasta el estacionamiento. O sea, que de verdad todo mundo como que separándolas y de pronto ya fue de, ¿sabes qué? A la chingada, suéltala. Pues sí. Y ya se agarraron a super golpes. Seguro son amigas ahorita. No, se odian hasta la fecha. Pero para mi gusto fue algo como de qué necesidad arruinarle la peda a toda la gente que va contigo. Pues por eso, las hubieran dejado putearse y seguían en la peda ustedes. ¿Cuál es el problema? Pero ¿cómo dejas a tu amiga ahí puteándose toda? Güey, o sea, ¿a veces se antoja putear? No, pero es que, bueno, no sean malas copas, amigos. No sean malas copas al grado de llegar a golpes y arruinarle la fiesta a todos los demás. Siento que me choca salir y que me arruinen mi fiesta, güey. O sea, como que con ese tipo de detalles. Sí, que te bajen la peda con algo así. O que te bajen el ligue. O que te bajen los pantalones. ¿Les han bajado el ligue, amigos, en la peda? No. Yo siempre ganando como siempre. No, pues creo que ese pretexto de, amiga, perdóname, estaba peda, creo que con ligues no aplica, güey. O sea, hay que respetar a la amistad, porque amistad es amigo. No, yo no. Nunca les han bajado a alguien. Bueno, Dan contó una vez una situación más o menos así con una de tus amigas. Que algo así que te estaban bajando a alguien o tú le estabas bajando a alguien. Ay, no me acuerdo. No quiero hablar de eso. Hoy no. Hoy no. Hoy no me importa. No, pues la verdad creo que, o sea, con el tema de la mala copes, sí es algo que yo creo que soy menos tolerante. Con los demás me vale más. Ay, güey, pero ¿sabes a mí que mi mamá me gustan más las pedas ya de ahorita? O sea, como que ya casi tocando el tercer piso, que es como de reunión en casa de alguien, tomarte un viñito, unos tragos, ya tú te los preparas. Platica coqueta, buscita, y de repente alguien, ¿qué onda? Sacamos las cartas, y no falta, si es ped heterosexual, el hombre de la casa saca de repente la guitarra. La trova. De noche bohemia. Me maman esas pedas, soy una señora, pero me maman. Y que hayan las botanitas, que cacahuatitos, y que sí, güey, ya las que se la rifan, ponen de que tapitas, cosas así. Sí, 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 y sobre todo cuando terminan en orgía. O sea, como las de aquí. Yo no he vivido nada de eso, amigo. Mames, güey, tu casa está llena de melco a la pared. Sí, o sea, ¿cuál es cemento? Es puro cemento. Vean esto, esto del ladrillo, del ladrillo, hecho ladrillo, es cemento. Todo lo blanco es cemento. Quiero decir que, mira, aparte de lo que dice Dan, que cuando vas creciendo y empiezas a volverte más señor, y que te empiezan a gustar las fiestitas caseras, como que yo no estaba tan lista para eso, ¿sabes? O sea, entonces creo que... O sea, la quería esforzar, así de güey, güey, como de ya están aquí, todos están echando como la reunión y la plática, que hueva, necesito sacar algo. O sea, soy esa persona que se empieza a... Y te sacaban las tetas como en el McDonald's. No, fichas, cartas, que se las haran que todos los demás, incitaran a que todo el mundo lo haga. Pero es porque no estás listo para hacer eso. Para envejecer. Y todos tus amigos ya, entonces todo el tiempo quieren estar haciendo reuniones caseras. Nelly, Nelly Spite Pan. Sí. Sí, güey, creo que sí. Forever Young. ¿Cómo le quitas a la gente el mood de que ya se enamoren de las fiestas caseras, güey? Es como de... Güey, yo amo las fiestas caseras. Pero también me gusta salir, pero sí me gusta una fiesta casera. A mí me encantan las fiestas caseras, pero de repente extraño como ir a un antrito. Se me antoja, pero ¿sabes qué? También me da mucho codo. Se me antoja el de antro. Pero a bailar. Está carísimo, güey, también, y me da un chingo de codo. Peda casera, te pones hasta el ano y ya... Y ya llegas al antro. A bailar. Consejos de pobreza. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso un día de estos. Para Año Nuevo. Sí, un for loco en el Oxxo. Y luego también siento que cuesta más trabajo. O sea, hablando de personas que tienen una relación ya hace un chingo de tiempo, no sé si les ha pasado también. Ah, no. No, eso no. Ah, no. Ah, no. Pero que, pues como que empiezas a, a veces a volverte un poco más... Empiezas a apretar el arro. Repercuta en tu ano. No, güey, como que en tu relación, o sea, tu relación se empieza a volver más seria y entonces como que prefieres echar Netflix and chill que de pronto salir, ya sabes. Ay, yo sí hice eso y me daba una hueva. Yo soy así y no tengo pareja. Echar a Netflix and chill. Todo conmigo misma. Porque te amas, te respetas. Porque nada más me respeto y tengo una relación conmigo misma. Pero lo que voy a decir es que cuando tienes pareja, está más pesado querer convencer a la otra persona de que sea porque es doble. Pero es peor, güey. Porque es cuando engordas, güey. Que ya se aplicaba con mi pareja a hacer Netflix. Con el chino. Netflix. El Netflix. El Netflix and chill. Netflix. Netflix. Y yo soy las papitas y le voy a pedir algo y bla. No, y yo, güey, tragaba todo el pinche. Yo tragaba palo y tragaba comida, güey. Eso está bien. Porque ¿qué más lo que tragas? Sí, pero luego me vomitaba en el palo. Nada más me pasó. Qué asco, güey. Eso es broma. No, sí, es súper común. Me vomiten un pito, gente. O sea, las mujeres bugas que maman pitos y los hombres gays que maman pitos. No, pero los hombres es raro. Normalmente los hombres se levantan más. No, ¿por qué es raro, güey? Porque aguantamos más garganta profunda. Güey, porque a ver. Es cierto, güey. A ver, tú, cuando quieres provocarte el vomito, ¿qué haces? Te metes el dedo. Te metes el dedo. Te metes el dedo. Ahora imagínate, métete un pito. No, pero hay técnicas, güey. Yo sí. Sí, sí, hay técnicas. Yo sí hasta el pulmón, güey, aguanto. Porque soy un poco ahí. Pero una vez me pasó con mi, güey, que le aplicamos. Ay, cuento esto. Sí, dale ya. Bueno, ya, tipos de pedas. Era peda casera. Antes de despedirnos. La peda casera ya de casi 30 es estar con tu, güey, en la casa de Please and Chill. Eso se convirtió en un tipo de peda. Entonces, estaba con el, güey, tragamos un chingo, güey. Nos llevamos a la cama y empezamos a hacer el respectivo. El amor. El delicioso. Hicieron de hacer el respectivo, el amor. Me bajé por los chescos y a mí me caga, güey, que de repente tú estás haciendo, el movimiento, y que te agarren la cabeza y te bajen de putazo. O sea, avísame, güey. Y te ahogan. O sea, dime, trágate la toda. Y te dejan así, así como para que te mueras. A mí dime, trágate la toda y yo le digo que una, dos, tres. Y te preparas. Ajá. El sonido del amor que te le estás rifando. Sí, es como. Y cuando empiezas, es como, ya para, ya para. El sonido del amor, güey. Sí. Eso está increíble. Eso yo ya lo había aplicado antes del sonido del amor. Entonces, me hace así, y como dice Sabri, me dejó abajo mucho tiempo, no me dejaba salirme, y pues, güey, la arcada, y pues le vomité un pedazo de alita, güey. La arcada. Con todo y hueso y así. Y lo peor es que el güey nada más ve la alita. No, era jamón. No, a mí me vomitaron un jamón. Yo me vomité una alita. Porque a mí también me ha pasado, gente. A mí también me ha tocado el vómito, recibir la arcada. Pero esta vez yo la di, vomité una alita, y el güey nada más se le, me quito yo, güey, y yo me vomité, y nada más veo al güey así viendo su pito con un pedazo de alita, y pues ya, güey, se la limpió y seguimos. Sí, te la juegas y sigues. Pero con agüita caliente, porque compras y trabaja. Sí, clorexidina. Acuérlenme una cosa, porque esto sí me llama mucho la atención, porque no es algo que yo vivo, pero ¿por qué el hombre tiende a agarrar la cabeza? Para que entre todo. Para que sienta que entra profundo. ¿Pero no es mejor como el movimiento? No, ahí te va. ¿Por qué el movimiento? Porque les gusta que le raspen la cabecita en la garganta. Es cierto, eso es real. Mira, yo en mi experiencia personal, se siente rico el movimiento, como tú dices. Ya no estamos hablando de la fiesta, amigo. Sí, ¿cómo no? Cuando entra toda, es como de, número uno, tienes el poder. Es como de, yo aquí mando, macho. Número dos, como entra toda, como que la reacción natural del cuerpo es como que cierras, entonces siento que tu garganta la aprieta y se siente delito. Cuando te están morfatando. Ajá. A ver, dice Kari Martínez, ¿me pueden repetir el tema de hoy? Puro sexo. Era la fiesta, mi amor, pero... Y dice Yoxi Moyado, ¿en qué momento llegamos a esto? Pues ya nos conocen, ¿verdad? Que nos invitan. Amigos, yo no tengo idea, pero me llama mucho la atención, o sea... Yo lo único que voy a decir es, no coman antes de mamar pito. Sí, 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 háganlo nuevo. Si se pueden, hay unas, o ya que hayan pasado un rato. Y tampoco cojan recién, o sea, cuando acaban de comer, porque les suele el estómago. Sí, y si van a tener sexo anal, en la mañanita, un shot de aceite de oliva. No, no es cierto, no es cierto. A ver, espérenme tantito, a ver, espérenme, espérenme, porque... A ver, eso de coger, cuando acabas de comer, eso es obvio. Son tiene que estar en la peda, ya que dejas ir en la peda, empiezas a coger. No, el del caso de la mujer, pues entendería como... Bueno, no, no entendería como nada, pero... No entiendo nada. No entiendo nada, pero en el caso de la mujer, sí le dices al güey, cuando te está ahogando, o sea, como tu pareja, o el güey que como le coges en la peda, o lo que sea, yo entiendo el tema de control, de soy acá el que manda, pero sí les dicen, güey, así de... Pero es que a nosotros también nos gusta. ¿Yo sabes qué hago? O sea, porque sí, sí te hacen eso, o sea, sí te gusta ahogar. Yo lo que hago es, pongo la mano aquí. Ay, tú ya te tienes, es un tope. Ay, es mi tope. Entonces ya no, por más que empujen, yo ya no paso a la boca. O güey, luego no te pasa, no te pasa que te quieres empujar. Súper es toda tu fuerza en la cabeza. Y el cuello. Es como de, o mi cuello, o tu brazo, o te dejo. A ver, o yo, a ver. Lucha, lucha de poder, esto sí. Que resiste, güey, tu cuello está... O sea, güey, de que es bien de tercer grado, pero resiste. Pero vivo y sin ahogarte. Bueno, hoy vamos a agregar a esta historia. Pero a nosotros también nos gusta que nos ahoguen, güey. Eso, es consensuado. Ah, sí, sí. Es consensuado. Ahí te va la arcada, no hay problema. Estamos hablando de puras cosas consensuadas. Claro. Porque al rato van a decir, pues por eso, como lo dicen los gays y jajas. No, no, no. No, no. Solo si la mujer quiere. Exacto. Consensuado el asunto. La verdad es que a mí nunca me ha pasado, por supuesto, nada así. Pero sí lo podría entender porque en el capítulo de Napolitano, ¿se acuerdan que yo les dije que casi le vomito a una persona encima? Pero bueno. ¿Y a la bacalao? ¿Te metiste todo el clítoris? No, 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 no. Por el tema de... ¿Se le inflamó? Por el tema del olor. Entonces, yo quiero preguntar una cosa. En el caso de los dicks, ¿también huelen mal? Sí. ¿A poco? O sea, sí puede tocar, es raro. Sí, pero les echas babita y ya así como que lo limpias con la lengua. No, qué asco, güey. No es cierto. Sí. No es cierto. O sea, a mí nunca, a mí sí me han tocado pestosos, pero, pues no sé, güey, sí les digo que se lo laven. Es que, ¿sabes qué? O sea, tú como mujer puedes coger sin necesidad de acercarte. Pero te están metiendo el pito pestoso en tu cuerpo. ¿Y cómo vas a ver que está pestoso? Porque primero lo chupa, siempre. O sea, güey, reglale, lo van a coger primero, vamos, y después te coger. Pero a ver, si es un rapidín, así de que, o que ya está así súper urgida el pedo. Ah, bueno, pues a lo mejor no tiene que estar apestoso. O si está apestoso no te vas a dar cuenta, güey. ¿Qué tal si volvemos a hablar de la fiesta, güey? De las fiestas. En las fiestas cogen un chingo. Entonces, amigos, si van a fiestas, güey, prepárense, llévense condones. Y si van a la fiesta, les va a pesar el pito porque ya está prestado. Llévense toallitas húmedas y antes de coger, se limpian. O si van a aplicar la de estoy pedo, quiero coger. Antes de meterse cualquier cosa en la boca, agarran, agarran el miembro. Agarran el miembro. Gente de Spotify, Dani está actuando este momento. Hacen esto, agarran el miembro, pon la mano. Al revés, espérate, para que no puedas meter en la boca. No, 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 es que voy a hacer algo. Agarran el miembro así. Peleándose por el vaso. Y antes de meterse en la boca, porque no saben si huele o no, escupen. Y con la otra mano, limpian. Como que limpian. Sí, 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 lo he hecho. Y lo vuelves a hacer hasta que ya tu saliva, tu saliva es el mejor antibacterial. Hasta que estaba reduciendo. Me estás echando el agua. Métatela, blanco. No me voy a meter. A ver, quiero preguntar otra cosita. ¿Cómo sabes? Bueno, más bien, es que no, sí tiene que, como dice por acá Karen Tomboy, por favor, una segunda parte de este tema. ¿Quieren tips para tener buen sexo? ¿Cómo se va a llamar este episodio? ¿Cómo se hace un blow a un tip que sabes que le va a gustar? Porque en alguna ocasión un amigo me dijo, güey, de 80 viejas con las que he cogido una, me ha hecho un buen blow. O sea, es un porfito. Es como psicología. Tienes que ir viendo cómo reaccionan, a qué movimientos, y tienes que seguir. Es como cuando una pantera caza a su presa, o sea, te vas viendo, vas viendo para dónde se mueve, para dónde le gusta, y atacas, y ya cuando ves dónde, ahí. Porque yo sí puedo decir, güey, que en el caso de las niñas, también hay muchas niñas que no tienen ni idea de qué hacer, y de pronto tú estás como que en el momento y es de chaparra, no sabes lo que estás haciendo, pero ni de pedo. Yo voy a dar un consejo. Gente, mujeres, sobre todo, yo creo porque es lo que he visto. Mastúrbense. Mastúrbense, número uno. Número dos, cuando van a hacerle sexo a un hombre y agarren el miembro, no se metan solo en la cabecita. No, no. Hasta el fondo, hasta donde aguante. Hasta donde aguante. Sí, hasta donde aguante. Te digo, tampoco queremos que te hagan una verga, pero, pero, o sea, a mí me lo han aplicado. Mamá, please, cambien este programa. A mí me lo han aplicado que nada más se meten como un centímetro y están así como chupando una paleta y yo, güey, o sea, no te la compro. O sea, mejor me la fruto en un cactus, voy a sentir más, güey. En un bistec o en un bolillo mojado. Qué asco. Amigos, vamos a regresar a la fiesta. Bueno, en la esquina hay un sillón ahí. Y acuérdense que sin globito no hay fiesta, como siempre lo hemos dicho aquí. ¡Los amamos! Oigan, vamos a dejar más de lo que estamos hablando ahorita ya para Napolitano, porque pues literal ya se nos acabó el tiempo, ya nos seguimos hablando de la fiesta. Y una disculpita, pero bueno, como ya vienen las fiestas, Godine es quien trabaja en oficinas o en donde trabajan, generalmente hacen comidas de fin de año, cenas de fin de año que terminan en peda, que terminan en cojín, en cojín, en cojín, en cojer. En palencia. Entonces, les queremos dar tips para que tengan sexo seguro y, sobre todo, muy satisfactorio. También, para toda la gente que está en fiestas, no sean de los que llegan súper temprano, no sean de las personas que no llegan, o sea, con nada, es literal, con las manos vacías. De gorrones. Me caga. De gorrones. ¿Quiénes están? Ajá. Es de que nunca voy a llegar. Ajá, ajá. O sea, no sean de los que dicen que dónde están y entonces... Que confirman y no van. Exacto, también no sean de los que confirman y no van. O sea, sean unas buenas personas de la fiesta, sean honestos, diviértanse, no sean de los heiteros que están criticando a todo el mundo, o vas a divertirte o no vayas. No manejen pedos. También. Si pueden, tampoco cojan pedos porque no se siente igual, pero... No coger con directivos, dijimos, porque puede haber consecuencias después. Ni con menores de edad. No, con menores de edad, no. Con directivos, pues, ay, chingues. No, porque con directivos sí puede ser peligroso después, güey. Porque qué pena como volverlo a ver, ¿no? Sobornos, güey. O que vayan a decir que te lo cogiste para un momento. Oigan, díganos en los comentarios si quieren que sigamos hablando de tips de sexo de la peda o de tipos de peda en Napolitano. O de penes gordos, como dijo alguien. Ay, Dios mío. Y al final se te cumplió de lo que querías hablar. O sea, no lo puedo yo creer. Muchas gracias a todos los que escucharon este programa. Adiós, bebés. Mami, perdoncito para ti. Señora, neta, perdón. Perdón, señora. Hoy sí nos la mamamos. Pero ella empezó porque empezó a decir que enseñaba las tetas en el McDonald's. Lo que pasa es que yo quiero decir que es un tema que hay muchas preguntas. En realidad, todo lo que estaban platicando ahorita yo no lo sabía. Y creo que hay mucha gente que a lo mejor también tiene un buen de preguntas. O sea, tú eras puta a los ocho años y a los treinta años. No, no, no. Sí, fue puta a los ocho años y después dejó de tener sexo, se desactivó. Pero en el tema de los dicks, me gusta saber cómo funcionan, aunque no lo aplique. Pero sí me gusta saber cómo juegan, pues ya sabes. O sea, información que cura. Información que cura. Entonces, a toda la gente que se conectó en este H contenido, en esta H plataforma, muchísimas gracias. Nosotros somos Géxica. Síganos en las redes sociales. Sabri, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo la sabrís con doble X al final? Perdónenla, por favor, perdónenla. Daniwe, Daniwe, WNWI latina. Daniwe, WNWI latina, WI latina. Estamos hablando de penes y sexo y se levantó. Porque todo el programa estuviste así, bostezando, güey. Mi amor, tú sabes mi noticia. Pensando en tu situación. Tú sabes mi noticia, hasta que yo estoy en una situación buena ahorita. Y vine a grabar. Pero me encanta cómo te ponen la diploma del... Sí, le echaste muchas ganas. Uy, tienes cagadísimo. ¿Y yo? Le echaste muchas ganas. La gente no sabe qué tienes, pero yo me respeto Porque lo intentaste y le diste a tus seguidores Nadie sabe A mí me siguen como arrobanelirror, muchas gracias a todos Los esperamos también, el martes sale Napolitano en Spotify y este episodio Sale el día de mañana, pues ya También en Spotify, completamente vivo, si se han perdido Alguno, chéquense todos los demás para que vayan conociendo Un poquito más Saludos a Jorge Contreras Saludos a Karen Tomboy Cruz Karen Tomboy Cruz, voy a ir a Puerto Vallarta para Año Nuevo Kari Ramírez, saludos HZBG Jocelyn Rivera, saludos Axeliz Chaspa Lomar Jorge Contreras Liz Topper, saludos Liz Topper, te amamos Liz Topper, Liz Topper Ay bebecita, te mando un beso, perdónalos Ay Dani, trabaja con nosotras A todos los que escuchan este programa El día de hoy, los queremos mucho Maben muchos pitos de Navidad Los queremos mucho Bien intolerantes ahorita, así que no se despeguen Adiós 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 Adiós